Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Luis, el Spancha Zumba, tu le pongo en dos la Zumba, un de compresión la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Nunca feo huine, un león son de calité, ya de guía nunca feo viper, long time nunca caché mi fe, le week en lo que a comocé, son las llamas nunca mandé, pasmo café yo de compresión, long time nunca caché mi fe Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tu vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu le pongo en dos la Zumba, un de compresión la Zumba, Zumba Zumba, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, Zumba, Zumba Ahí la tienes tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo, y el mundo entero vale Allá está, no la café yo huine, al león son de calité, ya de guía nunca feo viper, long time nunca caché mi fe Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar No puedes resistir tu bala, Zumba Zumba, tu le molletas la Zumba, o de compresión la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Tu le molletas la Zumba, o de compresión la Zumba Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Lo que sea, que lo bailes, blanco o negro, hasta el mundo entero que lo bailes también Zumba, soyez prêts por la Zumba Y si c'est la Zumba, la luz verde o c'est la Zumba Ce soir, c'est la Zumba Zumba, tu le molletas la Zumba, o de compresión la Zumba Zumba, eh, Zumba Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, eh, Zumba Zumba